Pero Molina determina inatendible nuestros agravios, donde pues realmente en un ligero estudio de fondo de lo que fue la convocatoria ilegal que hace dirigentes totales, tanto a José Luis González Sarmiento con la maestra Rosa Isela, pues decidimos impugnarlo ante el Tribunal Superior Electoral y ingresó el día 24 de marzo de 2013. Entonces, en consecuencia, pues sí, la situación es un poco delicada, ya que curiosamente el punto medular que nosotros le solicitamos varias veces al señor magistrado era la solicitud del Consejo Político Estatal del Partido Revolucional Institucional anterior, su vigencia, obviamente el periodo de cuándo inicia y cuándo termina, ya que de ahí se resplende realmente lo que es el agravio. Pero, extrañamente, y muy lamentablemente, el señor magistrado solicita al Partido Revolucional Institucional, el Consejo Político Electoral, cambiando una palabra, ¿no?, el Consejo Político Estatal por Electoral, lo cual, efectivamente, en los partidos de mi partido o de nuestro partido no existe esa figura. Entonces, por eso es que, pues, definitivamente, al no existir ese documento, pues entonces, resulta que ha entendido del señor magistrado, pues sus son los fundados inatendibles de sus agravios. Lamento la situación que prevalece en la sala electoral, lamentablemente, pues, deja mucho perecear la actitud del magistrado, por eso es que tomamos la firme decisión de llevarlo al Tribunal Superior, para que sean ellos quienes determinen la legalidad de esa convocatoria. Y, en consecuencia, los actos que han realizado a partir de esa fecha, de esa fecha, en que tomaron su actitud. Ese es el motivo real y, pues, sí, hacer un llamado a las autoridades, en este caso al señor magistrado, que se conducta con certeza en la ciudad, así como lo hacen saber en todos los medios, que la sala electoral está, pues, a favor de que permanezca el Estado de Derecho.